¿Y qué tal si la abrimos ahora? Abrámosla, ¿sí o no? Que para eso estamos, para eso estamos haciendo unboxings, entonces vamos a abrirla, pues, ustedes saben que yo soy así. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les voy a hacer acá el gran unboxing de cuatro figuras del show El Libro de Boba Fett, estas son figuras de Star Wars de Black Series y no, estoy muy muy emocionado de poder abrirlas, se ven increíbles, también les voy a dar mi humilde opinión de lo que fue el show, ahí hay cositas buenas, cositas malas, ya estaremos hablando un poco de eso, pero no, hoy les tengo acá el gran unboxing de Fennec Shan, Boba Fett ahí con su traje, a Boba Fett, Titan ahí sin el traje y a Big Fortuna, y este Big Fortuna es supuestamente de la película, el episodio 6 de Return of the Jedi y lo decidí poner acá porque como ustedes saben, el salió al final de la temporada 2 del Mandalorian, salió acá con Boba Fett y con Fennec Shan, pero dije no, lo voy a abrir ahí con estas figuras, esta versión acá de Boba Fett Titan, sale, es del Mandalorian en la temporada 2, pero obviamente también sale en el libro de Boba Fett, en esos tremendos flashbacks y obviamente estas dos figuras acá si son del libro de Boba Fett y voy de yapita, de yapita voy a abrir esta figura, acá el tremendo Toscan Rider, que lo vimos que ha salido en el show del libro de Boba Fett, hay varios diseños, ojalá que salgan más de los otros personajes acá que salen en el libro de Boba Fett, se ve bien minche, bien interesante, y no he abierto ninguno de estos de acá, de estos Toscan Riders, entonces dije ya es hora de que lo abra, bueno, entonces ahora vamos a pasar al otro ángulo para empezar con este tremendo unboxing, y bueno, entonces vamos a empezar acá con el Toscan Rider, acá, esta es la versión de Star Wars Black Series Archive, y bueno, este tremendo personaje lo vimos por primera vez en el episodio 4 en Star Wars New Hope, y ahora, bueno, han aparecido en el libro de Boba Fett, diferentes diseños de esta raza, hay de gente de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y se ve muy chévere esta figura, viene con varios, varios accesorios, y su tremendo traje de telita, entonces vamos a sacarlo acá de su prisión de plástico, hagamos eso, y acá tenemos al tremendo Toscan Rider, y se ve increíble, el diseño este es personaje, es espectacular, yo creo que siempre hacen buen trabajo ahí con la mayoría de los diseños, hay de los personajes de Star Wars, de los aliens, y esta figura viene con algo que a mí me encanta, son esos trajes de tela, y se ve bien, bien chévere, le queda bien, bien bacán, la parte de acá adentro, ya es un plástico, un plastiquito, y miren acá el detalle de su traje, ahí tiene su utility bell, ahí para guardar ahí sus cositas, y una de las cosas más chéveres, obviamente, es ahí su tremendo rostro, muy buen diseño, ojalá que salga más versiones de las que hemos visto ahí en el libro de Boba Fett, pero no, esta figura está bien, bien chévere, y lo que más me encanta, como les digo, es el traje de tela, ahí, vamos a medir esta figurita, a ver en cuánto está, debe estar ahí en sus 6 pulgadas, sí, 6 pulgadas, casi 6 pulgadas exactas, y no, sí, estoy contento con esta figura, no, nunca había abierto acá uno de estos dos Ken Riders, y por supuesto viene acá con sus tremendos accesorios, viene acá con su rifle, con su blaster, rifle, ahí, bien chévere, y viene acá con esta arma, que, bueno, hay gente como yo, que la ha reconocido más, cuando la hemos visto en el libro de Boba Fett, obviamente, esto creo que ha salido también en episodio 4, en New Hope, pero no me acuerdo mucho, y viene con 3 diferentes partes acá, para ponerle acá, al fondo, y no, se agradece, eso está bien chévere, ahí tengo la primera, acá la segunda, ahí, son bien parecidas todas, pero yo creo que me voy a quedar acá, con la tercera, es una media plateada, se ve, creo que se ve más chévere, y ahí ya lo tenemos para acá, no, se agradece, y buen trabajo, lo que hace la gente de Hasbro, Star Wars, Black Series, entonces vamos a ponerle, pues, sus tremendos accesorios, a ver qué tal se ve, y entonces ahí le hemos puesto su tremenda arma, y no sé por qué, creo que debería haber sido un poquito más largo, no sé, pero sí le queda, le queda bien, bien chévere, esta figura sí, se mueve bien, a ver, no le había hecho sus tremendos movimientos, sí, para qué, la cabeza, a ver, ahí, uno para acá, uno para allá, a ver, ese brazo, ahí está, medio dorito, y obviamente acá las piernas, es un poco difícil acá por el traje, pero igual creo que sí se mueve, ajá, sí, miren el detalle ahí, de la pierna, sí, para qué, muy buen esculpido, buena pintura, a ver, este brazo está medio duro, ahí ya se movió, pero sí, no sé por qué, creo que esto debería haber sido un poco más largo, pero igual está cool, está cool, ahí como se ve, y lo voy a dejar ahí con esta versión acá, de la parte de abajo, ahí, media dorada, media plateada, disculpen, y le ponemos su blaster, a ver qué tal se ve su tremendo rifle, ahí vamos a hacer eso, le entró más o menos, lo que pasa es que no tiene un mango acá, este rifle, ahí, no tiene un mango como para agarrar, uy, para que agarre ahí, porque tiene la mano para agarrar así, pero no hay un mango, mmm, qué raro, ahí se ve más o menos, no está tan mal, pero yo creo que lo voy a dejar con su otro accesorio, para posarlo ahí en su display, para sus fotos, ahí, bueno, igual se agradece que venga con los accesorios extra, como este rifle, bueno, entonces ahora pasemos, y ya que estamos hablando acá de los Tusken Riders, vamos a abrir acá a este Boba Fett Titan, ahí está con el traje y las cosas que le dieron los Tusken Riders, como pudimos ver ahí en los flashbacks del libro de Boba Fett, obviamente esta es la versión que vimos en el Mandalorian, por eso ahí dice Star Wars The Mandalorian, y también tiene ahí su tremendo traje de telita, y acá podemos apreciar el arte de la caja, ahí lo tenemos al personaje interpretado por el gran actor, Temuera Morrison, creo que se llama ahí el nombre del personaje, del actor, disculpen, y ahí está, entonces vamos a abrir a este tremendo Boba Fett, ajá, y ahí está, uh, se cae, y guau, este está cool, está bien, bien chévere, también es su tremendo rifle, ahí rifle blaster, viene también con un pequeño blaster, y esta versión acá del arma de los Tusken, sí es más grande, a lo que me refiero, a lo que dije, sí, mira, esta está, está bien chiquita, no necesitaba, necesitaba una larga así grande, y vienen con cosas para poder colgárselo, atrás, en la espalda, buen detalle, se agradece todo eso, y acá tenemos entonces al gran Boba Fett, y se ve bien, se ve chévere, como les digo, me encantan esos trajes de tela, se agradece, a ver, ahí se le pone su capuchita, ahí le queda bien, 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 y, bueno, esculpido, ahí del rostro, yo creo que sí, sí se parece ahí bastante al actor, me encanta que esta versión, obviamente, ahí en la cara, tiene ahí como pintura, que le han puesto ellos, creo, y ahí está, si lo abrimos, ahí está el gran, podemos revelar parte del traje, buen detalle, y a ver esto, se mueve de un lado para otro, sí, esta versión, así ya la hemos visto, en Ahsoka Tano, así, este tipo de articulación, acá de las piernas, por el tipo de traje, el tipo de pantalón, sí, se mueve bien, ajá, mira, ahí tiene para su estuche, para guardar ahí su tremendo blaster, se agradece todo eso, me encanta también, ahí la pintura en las manos, como si tuviera unos guantes, y acá obviamente, esta mano ahí tiene para agarrar su tremendo blaster, y su rifle, y yo creo que esto, si quería, si queremos, lo podemos sacar, pero yo no lo voy a hacer, no le voy a sacar ahí, su tremendo traje, con el cual lo vimos pelear, ahí en, en el libro de Boba Fett, también lo vimos ahí, creo en el Mandalorian, lo vimos pelear ahí con este traje, pero más en el libro de Boba Fett, y no, está bien, está bien esta figura, vamos a medirla, a ver, y esa está en cinco y media, sí, Boba Fett está medio, medio chaparro, el Tosken Rider, sí está más alto, son cinco y media, y un poquitito más, ahí, entonces, vamos a ponerle, esos tremendos, accesorios, pero primero, déjenme moverla, ver un poquito más, ahí está, mostrando los músculos, Boba Fett, y no, sí, el detalle, esculpido y pintura, de la figura, está bien chévere, miren el detalle, ahí, de las municiones, sí, está bien, bien cool, entonces, vamos a ponerle, sus tremendas, armas, a ver qué tal se ve, y acá tenemos, entonces, al gran Boba Fett, y se ve espectacular, se ve increíble, le he puesto su rifle, ahí atrás, colgando, y agarrando, su tremenda, arma, ahí, ahí se ve, se ve bien, bien chévere, y le he puesto el blaster, acá, en el estuche, porque yo creo que, en el libro de Boba Fett, creo que él no tenía blaster, él ha cogido el blaster, una vez que cogió, su uniforme, y su traje, de Boba Fett, el casco, ya tenía blaster, bueno, no me acuerdo, ahí ustedes me avisan, si me estoy equivocando, pero sí, se ve espectacular, me encanta, en verdad, esta figura, estoy muy contento, con esta figura, con todos los accesorios, el diseño, y sobre todo, ese tremendo, traje, wow, hasta ahorita, bueno, mi favorita, lo siento, Tosken Rider, lo siento mucho, bueno, entonces ahora, vamos a abrir acá, el gran, Big Fortuna, tremendo personaje, obviamente, lo conocimos, creo, en el episodio 6, sí o no, ahí viene con algunos accesorios, ajá, pero yo creo que sí, tiene buen diseño, buen esculpido, vamos a abrirlo, sacamos uno, sacamos el otro, y ahí está, hay que sacar acá, y sí, está cool, está, está nice, obviamente, su traje de este, acá no es de tela, ahí, le vamos a quitar puntos, por eso, pero igual, no importa, vamos a sacarlo, y acá, acá está, Big Fortuna, se ve chévere, tremendo diseño del personaje, hubiera sido chévere, que el traje sea de telita, o por lo menos, que el diseño, de repente, la parte de arriba, fuera acá, de este plástico, este GB duro, y la parte de abajo, sea así, de telita, eso sería, hubiera sido chévere, obviamente, esta parte de acá, no permite, a ver, que se muevan bien, acá las piernas, miren, esos zapatos, esas tabas, como decimos nosotros, interesante, yo creo que lo más interesante, de esta figura, son, aparte de su cabeza, y su, tremendos, como le podemos llamar, tentáculos, que le salen de la cabeza, bueno, aparte de eso, sus manos, ahí miren, esas garras, interesante, ahí está, me encanta eso, me encanta eso, obviamente, lo que hace esta figura, es el diseño del personaje, y a ver, ese esculpido del rostro, yo creo que, sí se parece, sí se parece, al de la película, han hecho buen trabajo, al de la película, obviamente, porque en el show, yo creo que ya estaba, más gruesito, ya se quería parecer ahí, a Jabba the Hutt, pero, está bien, está cool, y viene acá, con estas tres cositas, que yo creo que, que son, copas, a ver, los que son más, hardcore, Star Wars fans, que me digan, esto es lo que son, copas, si no me equivoco, o, qué será, porque no trae, nada, nada más, uy, que se van, rodando por ahí, y yo creo que, sí le deben traer, déjenme poner, una de estas, acá en su mano, y bueno, ahí le hemos puesto, su copa, si, le queda bien, eso es lo que, lo que creo que es, es una copa, ahí le queda bien, y esta figura, también se para bien, eso está increíble, por este tipo de, de pies, me parece raro, pero yo creo que ahí, el traje ayuda, a balancearse, y no, está bien la figura, y para tenerla, en la colección, para el display, ojalá que algún día, pueda conseguir, un Jabada Hat, o de repente, imagino que irán a sacar, la figura algún día, entonces ahora, vamos a ver acá, a Fennec Chan, la figura, se ve increíble, el diseño del personaje, miren su tremendo, casco, su tremendo, rifle, está bien cool, ahí la tenemos, a ella, Mingna Wen, entonces vamos a abrir, vamos a abrirla ya, y ahí la tenemos, y no, sí, se ve increíble, como les digo, el diseño del personaje, está bien chévere, me encanta, esos anaranjados, como va, bien chévere, con el traje, negro, y acá tenemos, a la gran Fennec Chan, y sí, yo creo que se ve cool, para que, el diseño, como les digo, y a ver, se ha esculpido, yo creo que sí, sí se parece a la actriz, ajá, y se ve chiquita, esta figura, vamos a medir, sí, casi sus 5 pulgadas, y un poquito más, y creo que no medí, acá este, Big Fortuna, este sí está, en sus 6 y media, sí está grandote, ahí, lo ponemos a comparación, de ella, guau, casi 2 cabezas, le lleva, da miedo, este personaje, y sí, ahí está, Fennec Chan, acá, la parte de su traje, es acá, de un jebe, un plastiquito, no es de tela, de repente, por esto, estos detalles, y acá, esto de acá, lo necesitan, necesitaban hacerlo, de ese jebe, pero de ahí, el detalle del traje, me encantan las botas, el detalle acá, la textura, de todo eso, me gusta mucho, sí, ahí miren, el detalle del pelo, también, es anaranjado, como parte de acá, del traje, y acá viene, con su tremendo casco, entonces vamos a ponerle ahí, a ver, uy, y sí, ahí le entró, le entró bien, le queda bien cool, y sí, mira, así con el casco, igual, se mueve bien, la figura, a ver, esas articulaciones, sí, están bien, ajá, sí, para qué, y, yo creo que las piernas, sí se van a poder mover, esto acá, no va a fastidiar mucho, sí, sí se mueve bien, para qué, entonces vamos a ponerle acá, su tremendo, rifle, hagamos eso, y acá tenemos a Fennec Shine, ahí más o menos, que le ha entrado su rifle, ella también es un sniper, una asesina de precisión, ahí, que dispara, yo creo que la voy a dejar ahí, con el casco, y yo creo que sí se ve bien chévere ahí, con el rifle, me gustaría que haga más en el show, pero lamentablemente no, solo es su bodyguard ahí, su guardaespaldas de Boba Fett, ok, bueno, entonces, acá les tengo, a Boba Fett, del Salón del Trono, viene ahí con su uniforme nuevo, prácticamente, y su tremendo casco, blasters, su jetpack, y bueno, acá podemos apreciar, el arte, acá, tremendo Boba Fett, Boba Fett del Salón del Trono, sí, entonces vamos a sacar este Boba Fett, ajá, sale uno, sale el otro, y ahí está, y sí, me encantan los colores, de esta figura, ese es un verde medio opaco, pero me gustan los rojos, el amarillo, no, sí, está bien chévere, está su tremendo casco, y vamos a traer ahí, a mi otro Boba Fett, para hacer su tremenda comparación, vamos a sacarlo, y acá está el gran Boba, y está bien chévere, me encanta la pintura, como le digo, esos colores rojos, ese amarillo medio mostaza, sí, está bien, bien chévere, el diseño de este personaje, y también los detalles, obviamente, del traje, de la armadura, ahí, esa arma icónica, que él usa, siempre hay su pequeño misil, chiquitito, acá tiene estuche ahí, para su blaster, hubiera sido chévere, que tenga una capa, o algo de tela, de repente, de repente, no sé, pero no sé, se ve muy, muy chévere, acá el detalle del traje, el cinturón, acá el utility belt, y miren, esta parte de acá, buen detalle, acá el estuche, está, puede salir, si es que quisiéramos, aunque no creo, es una parte que han, que han agregado, acá, obviamente, esto no lo necesitaba, pero bueno, agrega ahí, al detalle, de que se vea, más chévere, y el esculpido, del rostro, es casi, es el mismo, y bueno, la pintura, en el rostro, por ejemplo, esas cosas blancas, nos damos cuenta, que han usado, el mismo, pero acá, ya no se nota, tanto, y es como, si fueran cicatrices, pero obviamente, si es el, prácticamente, el mismo, el mismo esculpido, pero no, si está bien, chévere, este Boba Fett, a ver, también está, obviamente, ahí, en sus cinco y media, está chaparrito, está gruesito, de proporciones, si, está perfecto, no, todas estas figuras, de proporciones, están perfectas, entonces, viene, con su tremendo, obviamente, clásico, jetpack, su casco, es infaltable, este accesorio, y viene con, dos tipos de blaster, acá, uno chiquito, creo que lo voy a poner, en el estuche, y acá, su arma, clásica, su blaster clásico, entonces, vamos a ponerle, ahí, todas sus cosas, ahí, para ver, qué tal se ve, y guau, se ve increíble, ahí, antes de ponerle, su arma principal, lo querido, quería mostrarlo, así, qué tal se ve, se ve bien, bien bacán, ahí, miren, ahí, su jetpack, y el casco, sale, y entra, facilito, y se queda, no es que se va a caer, eso está, bien chévere, eso me encanta, que las figuras, puedan hacer eso, que no se atraquen, porque a veces, es difícil, yo sufrí un poco, acá con, Fennec, pero no, y le puse acá, su blaster, y, el chiquito, ahí, se lo he puesto, en su estuche, porque vamos a usar, el otro, pero guau, es un figurón, es un figurón, está bien, bien cool, muy contento, con esta figura, es la versión, deluxe, obviamente, y si, vale la pena, totalmente recomendado, y bueno, ahí le entró, su tremendo blaster, más o menos, ahí, yo creo que si, si le ha entrado bien, está bien cool, y esta figura, bueno, si no la he movido, yo si se mueve, se mueve muy bien, ajá, miren esas piernas, acá, igual que la otra versión, como le digo, igual que a Soka, ahí, permite mover, y acá podemos ver también, ajá, y bueno, acá también, si quiere usar su misil, ahí te lo tira, ahí bien bacán, papá, papá, ahí está, lo podemos poner así también, a ver, ahí, qué tal, papá, 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 el hecho de que se pueda posar así, es increíble, así como lo puedo, así como lo voy a dejar, creo ahí, en el display, mira, esto te dice mucho esta figura, el diseño, del personaje, acá, el diseño de la figura, de que permita que se pose así, está increíble, ahí, déjenme soltarlo, a ver, sí, ahí se quedó, se quedó bien, bien bacán, muy contento con esta figura, y bueno, acá está la otra versión, y como les digo, es el mismo cuerpo, el mismo esculpido del rostro, obviamente, podemos ver más pintura blanca, y acá ya sería más, como cicatrices, pero muy, muy contento, especialmente con estas dos figuras, ahora déjenme traerle, oh, y se me había caído acá, el jetpack, creo cuando lo estaba tratando de posar, a ver, yo creo que igual, vamos a tratar de posarlo, pero con el jetpack, tiene que, ajá, sí, ahí está, qué tal, tremendo figurón, y acá el jetpack, me encanta que también se muevan acá las cositas, no sé, para saliendo, bueno, no es que esté luz, no es que esté flojo, ahí está, ahí le entró bien chévere, no sé, estoy muy, muy contento con esta figura, y acá les tengo al otro, Boba Fett, esta versión viene con su capa ahí, de telita, y es un diseño totalmente distinto, este es el clásico del episodio 5, si no me equivoco, sí, episodio 5, el clásico de episodio 5, también es un black series, hay otra versión deluxe, que la tengo, y aún no la he abierto, déjenme traerla, y acá la tenemos, es otra versión deluxe, es la versión de Return of the Jedi, que ya la estaré abriendo, de repente la abro ahí en TikTok, o en Instagram, y estaré haciendo sus comparaciones, también me demoré mucho, en abrirla, la tenía ahí, no sé qué estuve esperando, pero bueno, yo imagino que esta figura, si eres fan de Star Wars, fan de Boba Fett, definitivamente la tienes, porque se ve increíble, me encantan los colores, vienen con un montón de accesorios, no, ya la estaré abriendo, y qué tal si la abrimos ahora, abramosla, sí o no, para eso estamos, para eso estamos siendo unboxings, entonces vamos a abrirla, pues, ustedes saben que yo soy así, y me gusta abrir un montón de cosas, al mismo tiempo, este es un episodio dedicado a Boba Fett, y ahí está, wow, 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 se ve increíble, todo lo que tiene, miren todos esos accesorios, wow, es una belleza, vamos a sacarla, y acá tenemos a esta belleza, de Boba Fett, en verdad no quiero que opaque a las otras figuras, pero, si está bien, bien cool, ya le he puesto acá sus cositas, viene acá, con el detalle ahí del, de cuando está volando, ahí sale, el jetpack, ahí el fuego, y todo eso, esta parte también, entra y sale, y tiene acá, su fuego, acá también, que le sale acá, del brazo, yo creo que también le puede entrar a este Boba Fett, ahorita se lo vamos a, a poner, y, wow, me encantan los colores, sobre todo acá, de su jetpack, que se ve, increíble, viene acá también, con su tremendo rifle, clásico, y, con este de acá, que está, partido en dos, porque, uy, se cayó, porque el look, en el episodio 6, lo aparta ahí, con su lightsaber, viene acá también, con este, hook, que se le agarra acá, si lo podemos, ajustar ahí, ahí, y si, buen detalle, se agradece, no es perfecto, pero, ahí está, se ve bien, se ve cool, se ve bien cool, este Boba Fett, y, no, si los tres, son distintos, cada uno tiene sus cositas, obviamente, esta versión, que viene con todo esto, está bien chévere, pero, como les digo, vamos a ver, si es que le entra acá, este Boba Fett, que yo creo que sí, hay acá, aparte de este Boba Fett, acá en su casco, esto también se mueve, para arriba y para abajo, eso también, se agradece, en buen detalle, entonces, vamos a ver, si le entra, yo creo que sí, a ver, ta, 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 uy, si le entró, wow, pero no, si ahí están, los Boba Fett, están bien, bien chéveres, un episodio, dedicado, a Boba Fett, al tremendo, Boba Fett, personaje, icónico, de la saga, de Star Wars, bueno, entonces, pasemos al otro ángulo, para despedirnos, y hablar un poquito, de lo que fue, este tremendo show, y bueno, acá tenemos, estas siete figuras, de las cuales, seis, hemos abierto, hoy, hemos abierto, acá, al Boba Fett, deluxe, de episodio, seis, hemos abierto, acá, al Tosken Rider, a Fennec Chan, a Boba Fett, del libro de Boba Fett, con la armadura, a Boba Fett, del Mandalorian, Boba Fett Titan, a Big Fortuna, también, de episodio, seis, y bueno, este es el Boba Fett, que ya había abierto, hace tiempo yo, y estoy súper contento, con estas figuras, especialmente, acá, estos dos Boba Fetts, están increíbles, bueno, acá, acá, este Boba Fett, le he prestado, acá, el arma, ahí, el fuego, que viene con el Boba Fett, deluxe, que acá podemos ver, que también me ha encantado, está increíble, esta figura, no sé por qué, me he demorado, tanto en abrirlo, disculpen eso, pero si, todas estas figuras, están bien, bien chéveres, me han gustado mucho, tienen algunas cositas, de repente, pero son bien minúsculas, ahí, las imperfecciones, pero no, me han gustado bastante, especialmente, como digo, estos dos Boba Fett, y bueno, si quiero ser injusto, también voy a decir acá, que el Boba Fett deluxe, pero de ahí, todas tienen buenos diseños, buenos accesorios, esculpidos, estoy bien, bien contento, las recomiendo, totalmente, a todos los fans, de Star Wars, especialmente, a los fans de Boba Fett, que yo sé que hay muchos, y bueno, a los fans del libro, de Boba Fett, y del Mandalorian, obviamente, los necesitan, en su colección, yo imagino, que este de acá, ya lo deben tener, hace tiempo, y yo finalmente, decidí abrirlo, me demoré, eso sí, y bueno, ahora les quiero dar, mi humilde opinión, de lo que fue, el show, el libro, de Boba Fett, y esto va a ser rápido, no, no vamos a tomar mucho tiempo, ya, ustedes lo deben haber visto, han hecho sus propias conclusiones, han visto miles, de reviews, el show, ha sido suficientemente, entretenido, como para ver, cada episodio, como ya hemos escuchado, y hemos visto, sale el Mandalorian, y esos son los episodios, que se roba el show, obviamente, sale el Mandalorian, sale Luke, sale Ahsoka Tano, sale Kotban, sale Kat Bane, salido varios personajes, y me gustaron mucho, esos episodios, pero se robaron, en verdad, el show, del show, de Boba Fett, le robaron el show, a Boba Fett, y hubiera sido chévere, que se enfoquen, en su historia, que hubiera sido, él lo principal, de su show, porque el Mandalorian, por eso tiene su propio show, de repente, hubiera sido chévere, que salga un ratito, acá un cambio, o algo, que venga a ayudar, al final, pero se tomó, bastante tiempo, con el Mandalorian, y bueno, es el show de Boba Fett, entonces, no tiene sentido, de que, el Mandalorian, se haya robado, prácticamente, el show, el personaje, acá, de Fennec Chan, me hubiera gustado, que se ha interpretado, por otra actriz, no sé por qué, no, el diseño, el personaje, como digo, y la figura, es tan chévere, pero, el personaje, el personaje en sí, su historia, y la manera que es, no sé, no sé si de repente, otra actriz, hubiera hecho, otro papel, en verdad, tampoco no sé, cómo es el personaje, en Clone Wars, creo que sale, o en Bad Batch, bueno, esa es mi opinión personal, sobre el personaje, pero así, la figura, el diseño, eso está bien chévere, y de ahí, el actor, yo creo que hace un buen papel, en verdad, como hemos visto, en las otras películas, en la trilogía original, no tiene casi nada, de diálogo, entonces, yo creo que sí, por lo que hemos visto, en las escenas, sobre todo, las escenas del flashback, acá, con Boba Fett, eso fue lo que más me gustó, lo que más disfruté, de repente, se podían haber enfocado, más en eso, de repente, hubiera sido mitad, mitad, pero al final, no, solo tuvimos, tres episodios, con flashbacks, creo, esa historia, me gustó mucho, acá en el show, y bueno, al final, sí, hubo todos los cambios, que hubo, personajes, como el Wookiee, Carl Santan, creo que se llama, ese personaje, estuvo bien chévere, y aquí, lo que salga, la figura, he visto, una figura que han anunciado, pero no me gusta mucho, el diseño de esa, espero que salga, otra, y sí, en sí, los que no han visto el show, yo creo que lo tienen que ver, como siempre digo, y crear tu propia opinión, yo no estoy, yo no, vengo acá a decirte, no veas algo, no pierdas tu tiempo, yo nunca voy a hacer eso, yo siempre creo, que todo el mundo, tiene que crear, sus propias opiniones, a todos nos gustan cosas distintas, todo el mundo aprecia cosas, distintamente, de repente hay gente, que le ha encantado el show, así como es, yo vengo acá a expresar, mi humilde opinión, el show es entretenido, cuando venga la temporada 2, de Boba Fett, voy a estar ahí, primerito, viéndolo, y bueno, si hay cosas malas, se le ha que decir, se le va a criticar, pero siempre vamos a estar ahí, los fans de Star Wars, dando nuestro apoyo, a la franquicia, bueno, siempre va a existir gente, que se va a quejar, porque todo el mundo, tiene gustos distintos, y en este caso, en el show, como les digo, no es perfecto, hay cosas, chéveres, escenas, bien, bien, bien chéveres, momentos, más que todo, y eso es lo que veo, que pasa ahora mucho, con películas, y shows, un ejemplo grande, sería, la película, No Way Home, Spider-Man, son momentos, de la película, son increíbles, pero, prácticamente, ocupan toda la película, en ese caso, se le puede perdonar, a Spider-Man, No Way Home, pero en el caso de Boba Fett, esos momentos increíbles, Boba Fett no está, y solo, al final, la gran batalla, pero, si, me hubiera gustado, que una historia, más sólida, de comienzo a fin, en que obviamente, lo principal, es el principal personaje, obviamente, es Boba Fett, y sus decisiones, lo que hace, todo afecta, el show, y no tengan que depender, de personajes, como Luke, Ahsoka Tano, y el mismo Mandalorian, pero entonces, como digo, ustedes tienen que crear, su propia opinión, yo creo que si, vale la pena, ver el show, por todos los personajes, que salen, yo creo que si, vale la pena, ahí son 6, 7 episodios, y no, si lo recomiendo, y obviamente, si es que han visto el show, y te gustó, tienes que comprar, estas figuras, porque están, increíbles, entonces, bueno, no se olviden, de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes, de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima.